En conferencia de prensa celebrada a las 7 de la mañana de este lunes, el gobernador del estado Rubén Moreira Valdés aseguró que los homicidios en Coahuila van a la baja. El principal delito que se cometía en nuestro estado, que es el homicidio, ha tenido una importante disminución. Y le voy a dar una cifra. Marzo del 2013, al día de ayer, que es 9, llevábamos en Coahuila 30 homicidios. Este marzo, al día de ayer, llevamos 4 homicidios. Entonces creo que el principal delito, el que tiene una consecuencia irreparable, los demás se pueden de alguna manera reparar, pero el que tiene una consecuencia irreparable, que es el homicidio, ese es el porcentaje. Respecto al fenómeno de los robos, se informó que se seguirá trabajando para tener una disminución como la que se registra en el delito de homicidio. Vamos a estar con los municipios trabajando para disminuir este ilícito, que no por ser menor no es importante y que seguramente en los próximos meses tendremos los mismos resultados que hoy tenemos con los homicidios, que era la cúspide de la violencia. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.